¡Ya papi! ¡Soy! ¡Ya papi! ¡Soy! ¡Qué te vas haciendo papi! ¡Ya morí! ¡Ya morí! ¡Manten un escalero! ¡Manten un clic! ¡Manten un clic! ¡Manten un clic papi! ¡Estoy bien! ¡Manten un clic! ¡Un clic! ¡Nos lo sabéis! ¡¿El bol declín?! ¡Ya no juegas! ¡A ver dónde está! ¡Papi! ¡XXX! ¡X! 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 ¡Tienes que destruir! ¡Suscríbete! No sé... Un fojo Aquí está mi cojo Yo estoy dos ¡Dos dos! ¿De qué está? ¡Ajjjjj misunderstood! No, solo queda uno, y tú Solo queda uno, papi Aquí va, los bolitas No, no, ponésele, ponéle ¡Ey, me, me, me! ¡Esta! ¡Ey! ¡Para aquí! ¡Ya, papi, le está! ¡Pasame ahí, papi! ¡Sal, los chulados! ¡Esta, ve! ¡Pesame, pese un golpe! ¡Esta, ve! ¡Esta, ve! ¡Ay! ¡Korosuko! ¡Qué gusto! ¿Y ese qué haces? ¿Haciste para qué? Haces como, como... Haces, haces, haces... ¡Ajá! ¿Dónde? ¿Por qué? ¡Felicaciones! ¡Gracias! alleine 點